En fechas recientes nuestros amigos de Headlight Productions lanzaron el primer material de larga duración de Ofanim Titulado La Torre Oscura Se trata de un compendio de 10 canciones en los cuales se muestra el potencial de esta agrupación Brutal Death Metal agresivo, contundente, demoledor, sin contemplaciones Tracks como Embracing Dead, La Torre Oscura, Edonismo o Ultimatum nos muestran del gran, gran calibre que carga esta agrupación Riffs netamente agresivos, voces desgarradoras, baterías veloces Es un álbum potente, demoledor, veloz, totalmente oscuro, caótico No encuentro más palabras para describirles, sin embargo considero que es una gran, gran recomendación para todos ustedes La Torre Oscura de Ofanim, por supuesto, cortesera de nuestros amigos de Headlight Productions Disponible en plataformas digitales y también en formato físico Así que esta es la recomendación del día de hoy Esto fue La Casa del Petirrojo, mi nombre es Víctor Carebel y nos estamos viendo ¡Voy!